Muy buenos días banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Y sí, al fin, al fin hoy es el gran día en el que vamos a empezar a trabajar en el 240CX. Que por cierto, nada más miren esto, amanecimos con una mala noticia. Lo tenemos que mover ahorita, pero esta llanta está muy baja. Creo que está ponchada, pero bueno, vamos a ver si quiere agarrar aire. Pues sí agarró aire, pero escucho una pequeña fuga. A ver si alcanzan a escuchar a ustedes. Sí, tenemos una fuga ahí banda. Entonces vamos a echarle más aire y vamos a tener que pasar a la llantera. Estamos esperando a Mitch, ya no están en llegar y ahorita ya estamos listos para irnos. Que bueno lo que se viene para el 240, banda, me tiene muy emocionado, la neta. Bueno, ya andamos acá en la llantera. Ya quitaron la llanta, ahorita la van a ver si se puede parchar. Pues el problema con la llanta es el rim, en realidad. Por las cejas del rim está fugando. Entonces ahorita van a ver cómo pueden ponerlo para que aguante ahorita que vamos a mover al taller. Ahorita les voy a explicar bien para dónde vamos. Ahí está el Mitch, miren. Ahí anda el Mitch. Ahí andamos. ¿Es que me echan medio abajo? ¿También? Oh, sí. No, así está. No, así está debajo. Bueno, igual ahorita que la chequen y que le avienten aire de una vez. De hecho el rim, la ceja está muy madriada, la de adentro, por todos los baches y eso. Pero justamente por eso y por ahí está fugando el aire. No era la llanta en realidad. Pues vamos en camino. Hicimos una parada técnica nada más para echar unos taquillos. Se viene portando bien el 240. Trae un ruido ahí medio extraño con el diferencial, pero se viene portando bien. Bueno, ya vamos para el taller, carnales. Ahorita que andamos allá. Ahorita les cuento todo lo que vamos a hacer el día de hoy que viene. Ya sé que les dije mucho, pero necesito tiempo para explicarles bien lo que se va a hacer. Venimos al taller del pollo porque el día de hoy van a desmontar todo el motor. Van a dejar limpia toda la bahía del 240. ¿Por qué? Por varias razones. Una es que se va a meter a pintar. Van a pintar la bahía y entonces tiene que el carro ir completamente limpio. Y otra que es la más chingona de todas es que le vamos a cambiar el motor. No les voy a decir todavía qué motor vamos a meter. Es una sorpresa para los próximos videos, pero vamos a cambiar el motor del carro. Entonces justamente por eso ahorita van a quitar el motor. Entonces a eso es que venimos hasta acá con el pollo porque ya saben que el pollo se rifa, se los jales bien rápido. Y este, nunca estábamos tan emocionados que le quitaran algo a un carro. Es como que, güey, quítenselo ya por favor. Ahorita traigo un K24D que es un motor bueno, pero no es lo que queremos para ese proyecto definitivamente. Entonces bueno, vamos a entrar acá al taller y ahorita a ver si hacen espacio para meterlo y que empiecen a trabajar en él. Está bien rico de gas, ¿no? Bien machín, güey. Huele un chingo a gasolina, güey. No, bien pasado. Pero está muy rico en gasolina, güey. Demasiado. No, bien machín, güey. Mira. Pues yo creo. ¿Qué pedo, güey? ¿Y se apaga solo o qué? Un chingo de gasolina. Ah, no mames. Ah, está un inyector abierto, güey. Por eso es la falla. Y por eso avienta explosiones, güey, también. No, se está aventando un puto de gas. No, pero de la madre de gas, güey. No, ahí está en toda la gas. Sí, ahí está toda la gas. No, se nos ha prendido. No, mames. ¿Qué tal le andamos comprando puros pedos, güey? No, mames. Ahí lo vi en el jefe. Cómprate un vento nuevo, güey. Ah, güey. Cómprate un feed, güey. Déjate de pedos. Ah, pero mira. Ya está sin prestar la semana. No, mames. No, mames. Están de haber ya estado un chingo de gasolina de allá acá, güey. Imagínate. Prédalo de gas para saber cuál cilindro es el que está fallando, güey. Nomás por saber. Nomás por saber. ¿Me lo aceleras poquito, güey? Ah, pero díganle el mecanismo encendido. Ah, ya está. Este botoncito rojo. Ahí, mantéchenlo. Este. Este es el problema. Listo. Eso es el tercero. Es el problema. Viene de gasolina. Está trabajando bien el sistema eléctrico. Está ahí corriente y hay pulsos de tierra. Todo está bien. Es el inyector. Es el inyector, tal cual. Así es. Está abierto. Y demasiado. Demasiado, güey. Pero ya descartamos líneas y todo. Este motor sale bueno este motor, güey. Tiene bonito torque, muy bien el carro y todo. Pero, pues, tú sabes que no. Es lo que necesitamos, güey. No le comentaste lo de los diferenciales. Ya lo escuché. ¿Ya lo escuchaste? De allá acá, güey. ¿Qué será? Acá. Acá, güey. A ver, Gasparín. Espérame. Levántate con este gato atrás. Le pusieron un perfil de aluminio. Perfecto, güey. A ver, acá está. Para que tenga la fascia. Así, sicura. Aquí se ve, mira. ¿Por eso que se ve la fascia así? Pues sí, porque aquí está eso. ¿Quieres que te lo quite? Quítaselo, güey. Por ahora, yo digo, ¿por qué la pinche fue esta sincha hacia adelante, güey? De en medio. Ya aparece este Pontia que da, güey. Sí, ándale. Parece Transam, güey. Sí, Transam, güey. Ah, era ingeniería. Güey, ¿por qué la gente hace esas cosas, güey? No me explico. Agarrado con cincho. Ah, se mamaron, güey. Sin pedo. Cincho más cincho. Cincho más cincho, die enche. Está agarrado con cinchas, güey. Qué va a ser, güey. Güey, hay que vivir la vida con alegría, porque no tienes problemas. Cincho más cincho, die enche. Vámonos, chingar su madre este motor. El nuevo motor va a traer arnés y todo, ¿verdad? Ah, todo. EQ, arnés, transmisión. Lo más probable, el puller, güey. Ah, bueno, para eso como quiera. Saco el de motor nomás, ¿eh? Motor y transmisión. ¿La vamos a sacar con tu intraso? Sí. Pues una vez, ¿no? Como quiera la vas a quitar, güey. Bueno, no te veo muy optimista, güey. No, es que ya casi haces sus videollamadas. Sí, ya casi le toque. Estoy esperando el momento. No, 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 no. Estoy en el momento de la videollamada. Ya viste más cable. No, 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 no. Ya quedó, carnales, ya quitaron el motor junto con la transmisión Y ahora, ¿qué sigue, güey? ¿Vas a...? Desarmarle, pelarle la bahía para juntarlo Ok, entonces, güey, te van a quitar todavía lo más que se pueda quitar Para que lo puedan pintar chido ¿Qué tal? Fue un desmadre en él Ah, algo diferente, llamémoslo Pero se lo aventaron en chinga, güey, como quiera ¿Qué fue? ¿Cuatro, cinco? No, güey, hora y media Ya con el inter de comer tomándolo en cuenta Pero sí, en hora y media en chinga lo quitaron Entonces, ahorita, pues ya ver qué más se puede quitar de aquí todavía Miren, carnales, pues aquí tenemos ya el motor, transmisión Está en venta el suave, si lo quieren Barato, 300 mil pesos Y ya acá está el pollo quitando ¿Qué caja de fusibles? ¿Todo? ¿Todo, güey? Al final ya salió, ya salió todo Ya, güey, ya, güey ¿Y el güero hace nada? El coche de los frenos, todo Y el güero va a estar hablando por teléfono ya, de seguro Queda la bahía lo más limpia posible para que puedan pintar a gusto Se vamos a meter al eje de Micho Güey, ya de jalar yo el perro, güey No, no, que pesa la pinche transmisión, pesa el carro Se me hace un pesadota, ¿no? Sí, güey Esa es la que trae, ¿verdad? El D15, bueno, es el del motor original que trae Sí, la transmisión de acá No, pinche, para la que te va a quedar acá por el asiento de atrás Así es, güey Así es, güey Así es, güey Primera, segunda Está allá atrás en el asiento de tu palo Al güey que vaya atrás, güey, pásame la pameta La neta, ya no estoy en de llevar Pásame la pameta tercera, güey, por favor La neta va a irse a la verga Qué bonito día ¿Eh? Qué bonito día Cuál bonito, güey No, o sea, vaya, el clima está bonito, güey Está perrón, está mamalón Hay una gusta ¿Qué onda, mi güero? ¿Entonces qué? ¿El EJ qué, güey? Ya valió mal Ya valió mal Ah, pues tienen que movernos, pues, todo ¿Cuánto contigo el calentete? ¿Se ve todo acá? No sale, güey No me pico, entonces Mira Deja, a ver Achéquelo, güey Ya hiciste enojar el pollo, va a tener que ir a... Sí, güey ¿Y si lo encuentro, qué te hago, dile? ¿Cómo las jefas? Sí, como las jefas Sí, como las jefas ¿Qué te hago, güey, chingados? Pues nada Mi día aprendí algo nuevo Bueno, ¿el EJ qué pedo, güey? ¿Eh? ¿Te valió verga? No, o sea, más o menos ¿Qué te digo? ¿Qué te dice? Ah, ah, gracias No, 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 no Cuesta más trabajo que de un Honda, ¿eh? ¿Veo tal? Sí, pero es que... Ya empezó a tirar hate, ya, chingada madre, no se la pudo guardar, güey. Había visto la mierda, ay, el paro, ya valió madre el paro, güey. Ya, sácate todo, Gasparín, ya está listo. Pues ya se acabó de quitar todo, carnales, miren, ahí está, ya están poniendo el cofre otra vez, y ya está completamente limpia la bahía, solo quedaron algunas cosas ahí, pero pues eso no es bronca, se puede maniobrar, poner para un lado, y no hay ningún pedo, pero ya está listo para que lo puedan pintar todo por completo. Ya me la están desarmando de más, no me va a hacer el motor, pollo. Pues yo creo que mejor se la ponemos otra vez, güey. Siempre sí me gustó como jalaba. Como es que los que hubieran hecho esto son la transmisión, entonces... Yo creo que estuvo bueno ya para práctica y que lo vuelvan a poner y lo vuelvan a quitar. Para medir tiempos para armarlo. Sí, pero ya estamos tardados en armarlo. Bueno, banda, pues ya terminaron de quitar todo y justamente acaba de llegar ahorita la grúa para llevárnoslo al siguiente paso. Vamos a ver si lo sacamos, se acomoda la grúa o a ver qué onda, a ver qué hacemos. Ah, ya estamos bien cansados, ya se hizo de noche, miren. ¿Quién sabe si se va a ir a pasar, banda? La fascia, güey. ¡Valió verga, güey! ¿Sí? ¿Se verguió? No, se está haciendo bien culero, güey. Sonido de método. Vaya día cansado hoy carnales, muy muy cansado, el día de hoy justamente se grabaron dos videos que ustedes se van a dar cuenta que videos son, obviamente porque pues van a ver que Mitch y yo andamos con la misma ropa, pero fue un día muy productivo, muy chingón y sobre todo muy emocionante porque ya empezamos con el 240, que si empezamos quitándole algo en vez de poniéndole, pero es una modificación chida, ténganlo por seguro. Ahora voy en el carro, lo llevé a un lugar, no les voy a decir dónde, no les voy a dar spoilers todavía y después de ahí ya se va para el taller de pintura. Y si van, vienen cosas muy chidas, la verdad estoy muy emocionado por ir al fin, poder empezar este proyecto, pero mucha gente me estaba diciendo, al final de qué pedo con el 240, por qué no grabas nada y sinceramente es que no quería hacer las cosas nada más por hacerlas, tenía que estructurar en mi cabeza bien todo el proyecto cómo va a ser, tenía que pensar paso por paso qué iba a hacer primero, qué iba a hacer después, qué cosas íbamos a meter y todo eso tenía que ordenarlo yo en mi cabeza. Por eso no empecé a hacer videos a lo pendejo, nada más por estar haciendo y sacando contenido, quise esperarme para que todo se diera bien y en los tiempos correctos. Pero bueno, ya empezamos con esto, espero que puedan ver videos más seguidos desde los 40 y la verdad es que muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo de siempre, banda. Y bueno, aquí dejamos el video, carnales, ojalá que les haya gustado, si les gustó ya saben, dejen un like, suscríbanse al canal si son nuevos y neta piquele el botón de suscribirse porque me he dado cuenta que el 55% más o menos de la gente que oye los videos no están suscritos al canal. Entonces piquele el botón de suscribirse y dejen un comentario chido en la parte de abajo, cuídense mucho, ando bien cansado pero muy muy contento, soy Alfalto90 carnales y nos vemos en el próximo video. Bye banda. Chau! Chau!